Gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor, santo es su nombre, precioso es Él. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, gracias por su gran amor, gracias por su bondad, gracias por traernos Padre amado en esta mañana preciosa. Gracias, Señor, estamos contentos, Señor, y hemos venido bajo una gran expectativa en esta mañana, hemos venido creyendo que todo lo que necesitamos, Señor, Tú nos lo vas a dar en esta mañana preciosa, ya sea sanidad divina para nuestros cuerpos, para nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, así hemos venido creyendo en esta mañana. Usted nos ha despertado, nos ha permitido levantarnos, nos ha guardado hasta llegar a este lugar con bien, hemos entrado gozosos por estas puertas, estamos contentos, bondadoso Padre, estamos felices, estamos a su alrededor, y nos reunimos, Señor amado, como pollo de águila, bajo sus alas de misericordia, bajo su atenta mirada, gracias le damos a nuestro Padre Celestial, Señor, queremos agradarte con todo el corazón, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con lo que Tú nos has dado, Señor amado, bendice nuestras vidas, tome el gobierno de cada uno de nosotros, Señor, saca todo lo que está de más en nosotros, lo que impide, lo que molesta, lo que estorba, llévatelo lejos de este lugar, Señor amado, danos la libertad que nuestra alma anhela, para poder alabarte y adorarte, adorarte en espíritu y en verdad, Señor amado, pues tales adoradores Tú buscas que te adoren, Señor, queremos que bendigas a aquel que aún viene en camino, que lo proteja, Señor, que lo guardes del mal, que también ellos, nuestros hermanos, entren gozosos a este lugar, que podamos estar unánimes, todos reunidos a Tu alrededor. Bendice Padre a los diáconos, a los sujeres, a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores, a Tu siervo, a nuestro pastor, y a todos nosotros. Todos vinimos deseando bendiciones del cielo para nuestras vidas. Y así creemos que va a suceder. Somos un pueblo grandemente bendecido, Señor. Gracias, Padre amado. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito es su nombre. Hay muchas mansiones en los cielos, es verdad. Hay muchas mansiones en los cielos, es verdad. Haciendo preparado un lugar muy especial. Vino al cielo y puedo ver que pronto va a venir. Hoy más cerca estoy de Jesús, que brilla en que es algo frío. No tardarás, mi Jesucristo. No tardarás en venir por mí. No tardarás en venir por mí. Dios, yo sigo de Dios, en su gloriosa libertad. Vino al cielo y puedo ver que pronto va a venir. Hoy más cerca estoy de Jesús, que brilla en que es algo frío. No tardarás. Hoy más cerca estoy de Jesús, que brilla en que es algo frío. Hoy más cerca estoy de Jesús, que brilla en que es algo frío. No tardarás en venir por mí. No tardarás en venir por mí. No pagarás cara a cara de bebé ¿Cuándo son las pruebas? A mi gracia te daré Si solo confías en lo que te lo vendí Provenidas de marido y perfecta por tu fe Si le vences la verdad Conmigo por la eternidad No pagarás No pagarás No pagarás Cara a cara de bebé Hay muchas mansiones en los cielos de verdad Tanto he preparado un lugar muy especial Vivo al cielo y puedo ver que pronto ha de venir Hoy más cerca estoy de Jesús El día en que salvo fui No tardarás No pagarás No pagarás No pagarás No pagarás No pagarás No pagarás Ni Jesucristo No pagarás No pagarás No pagarás No pagarás No pagarás Ni Jesucristo Ni Jesucristo No pagarás Ni Jesucristo No pagarás No pagarás No pagarás No pagarás Ni Jesucristo No pagarás Ni Jesucristo Si no cuesta nada Si no cuesta nada Solo dos palabras Solo dos palabras Te quiero de nada más, te quiero de verdad, Jesús, Jesús. Señor, Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. Y le amas, y le amas. Siento tú, el Rey de la gloria, moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto, mi historia. En mi pensamiento, en cualquier momento, me alabo solo a ti, me alabo tanto así. Jesús, Jesús, estás presente, compañero verde, estás dentro de mí, estás conmigo a mí. Señor, Señor, porque tú, sol de la mañana, estás brinda donde no existe nada. Y vienes al hombre en mis manos, y me amas. Siento tú, el Rey de la gloria, moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto, mi historia. Siento tú, el Rey de la gloria, moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto, mi historia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tú eres el Rey de la gloria, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Alabamos, exaltamos, glorificamos tu precioso nombre. Nombre que es por sobre todo nombre. Tú eres el Rey de la creación, bondadoso Padre celestial. A ti adoramos, a ti adoramos, bendecimos tu nombre, precioso y santo. Tú nos has dado vida, Señor, vida en abundancia a cada uno de nosotros. Como no estar contentos, como no estar alegres en tu gloriosa presencia. Recibe la adoración de tus hijos, Señor. Recibe la alabanza de tus hijos, bondadoso Padre. Recibe la gratitud de tu pueblo. Gloria a Dios. También recibe el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice nuestra economía, nuestras vidas, nuestra familia, nuestra casa, nuestro vecindario, nuestro trabajo. Todo lo bendice el Señor. Gracias le damos a nuestro Padre celestial. Muchas gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán las brendas. Nosotros diremos, las señales cumplidas están. Amén. 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 Tomando su lugar Perfecta ella será A la imagen de Dios Cristo en nosotros La esperanza de gloria Hijo senado Dios Perfecta ella será A la imagen de Dios Cristo en nosotros Esperanza de gloria Hijo senado Dios La progresa Está dada ya La tierra lista está Ya el corazón Separado está La novia cruzará Perfecta ella será Perfecta ella será A la imagen de Dios Cristo en nosotros La esperanza de gloria Hijo senado Dios Perfecta ella será La esperanza de gloria Hijo senado Dios Las señales Las señales Cumplirás está Tiempo Ya no hay más Ya la gloria La gloria La gloria Preparada está Preparada está Tomando su lugar La gloria Perfecta ella será Perfecta ella será Perfecta ella será A la imagen de Dios A la imagen de Dios Cristo en nosotros La gloria De Dios De Dios, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y vos en adopción, y vos en adopción. Y vos en adopción. 3-6-4-9-3-9-0-3-3. Hermana Carmen Cañete. Si desea usted anotar ese número, va a estar allá atrás, en el lugar de los hermanos diáconos. El que desea ayudar entonces a nuestra hermana Carmen Cañete. Ella se congregó un tiempo con nosotros en este lugarcito. Gloria a Dios. Saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. Pido la oración porque vamos a viajar al sur por nuestras vacaciones. Estaremos viajando el martes a mediodía con nuestra familia, junto a la hermana Antonina. Que Dios nos cuide y guarde en la ida y regreso. Que seamos luz y que dejemos ese olor de cristiano. También pidiéndole a nuestro Dios que cuide nuestro hogar debe ser y a la persona que va a quedar a cargo. Gracias Señor, gracias novia, familia Rebolledo Aguayo. Le saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiéramos a través de estas líneas dar gracias al Señor, ya que hoy nuestro padre Vicente y Nelly cumplen 46 años de matrimonio. Creyendo que han sido solo la gracia la que le ha guardado y ayudado hasta hoy. Mamá y papá les amamos y para nosotros son los mejores. Felices de tenerlos como padres, Dios les bendiga. Con cariño a sus hijos y nietos, familia Peralta, Santibáñez, nueras y yernos. Entonces el Señor Jesucristo bendiga a nuestro hermano Vicente con su esposa, nuestra hermana Nelly. El Señor les bendiga siempre. Gloria a Dios. Dios sea bendiciéndoles grandemente. Yer sea con ustedes hasta su venida. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, les saludo en el amor del Señor Jesucristo. El motivo de esta noche es para pedir la oración a la novia, ya que el día de hoy nos iremos unos días de vacaciones al sur, a la ciudad de Los Ángeles, junto a mi esposo e hijo. Y llevaremos saludos de ustedes los hermanos. Muchas gracias, hermano Jonathan Flores. Mis amados hermanos, pido la oración para que el Señor sea ayudándome y dándome de su gracia y sabiduría para defender y presentar mi examen de título este miércoles 16 de enero en mi universidad. Finalizando así esta etapa. Amén. Sabiendo y reconociendo que sin él nada soy y que solo su gracia y su amor son los que me han ayudado hasta aquí. Amén. Hermana Daniela Santibáñez. Amén. Hermanos, pido que me unjan porque tengo problemas en mi estómago para que Dios me restaure. Amén. Hermano Luis Peña. Amén. Oración por sanidad por mis piernas, dice. Dios les bendiga, amados hermanos. Quisiera pedir la oración por mi hija Salen Vergara, quien está con fiebre y tos, confiando de corazón que todo está en su gloriosa mano. Les agradezco, su hermano Rodrigo Vergara. Amén. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo para seguir pidiendo la oración por mi señora Carolina Sid y mi familia, para que Dios haga su misericordia, hermano Milton Araya Jorquera. Amén. Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Nuestro hermano Elías Uribe Ruega nuestras oraciones Porque no podrá congregarse Ya que sigue cuidando a su madre Y sigue rogando a nuestro Dios Que mueva en amor y gratitud A sus hermanos Hermano los saludo en el precioso nombre De nuestro Señor Jesucristo Minutes para pedir sus oraciones Y para que nuestro Señor tenga misericordia De mi cuñado Diego Yanquinao El motivo es que Él se encuentra gravemente herido Ya que recibió dos impactos de bala Uno en su pecho y otro en su estómago Esto sucedió tras resistir Un asalto el día viernes En la tarde Mientras se encontraba De visita en la casa de su hermano Le ruego lo tengan presente en sus oraciones Toda nuestra familia está confiando Que Dios puede sanarlo Y que Él puede restaurar todos los órganos Que están comprometidos Que el Señor les bendiga atentamente Su hermano Eliezer Cayuqueo El Señor tiene todo el poder No hay otro como nuestro Señor y Salvador Gloria a Dios para siempre Nuestro hermano puede pasar Quien necesite ser ungido Gloria a Dios Nosotros nos ponemos de pie Estamos contentos Muy reverentes El Señor Tiene todo el poder Para echar fuera toda enfermedad De hecho Él nos curó Nos sanó allá en la Cruz del Calvario Todo ha sido hecho Oh Señor Padre eterno Permite que primeramente Podamos sentirnos Agradecidos Señor Por el gran amor Que tú has tenido Para con cada uno de nosotros Solo ha sido tu gracia Señora amada Y te damos gracia en esta mañana Porque podemos descansar Sobre tu palabra Nosotros somos insuficientes Señor Pero tú tienes todo el poder Toda la gracia Toda la misericordia Padre Para orar a nuestro favor Bendícenos en esta mañana Señor Necesitamos sentirnos bendecidos Padre Por tu Espíritu Señor Porque eso nos dará fuerza Fortaleza Y nos dará también fe En tu palabra Señor Yo me paro en esta mañana Detrás de esa palabra bendita Tú dijiste Señor Por tus propios labios Que nosotros como creyentes De tu palabra Pondríamos la mano Sobre los enfermos Y que estos sanarían Señor No por nuestra fuerza Por tu gracia y misericordia Padre Aquí está mi hermano Venía en esta mañana Señor Esperando en esa gracia Coloco mis manos sobre él En esta mañana Señor Que tu Espíritu Santo Baje a mi hermano En esta mañana Que le aumente la fe En su corazón Señor Que crea con toda su alma En esta mañana Padre Que tú Solamente tú Señor Eres nuestro gran sanador Por tu llaga Fuimos curados Señor Por tu llaga Fuimos sanados Padre Ayudo a mi hermano En esta mañana Señor Que salga sano De esa enfermedad Que lo está atormentando En esta mañana Yo reprendo ese dolor Señor En el nombre del Señor Jesucristo Sana a mi hermano Padre Ayúdalo Fortalécelo Padre Y que salga victorioso En esta mañana Dando testimonio Que tú Ya le has sanado Señor Yo lo declaro sano En esta mañana En el glorioso nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Jesús Mi hermano también Ha pasado en esta mañana Yo no sé Lo que él necesita Padre Pero tú eres un Dios Que a ti nada Se te escapa Tú sabes Todas nuestras necesidades Señor Lo que esté necesitando Mi hermano En esta mañana Que tu Espíritu Santo Baje y se lo conceda Señor Si es sanidad Que sanidad baje Padre Si necesita fuerza Y fortaleza Que eso también baje Señor Que él pueda aferrarse A tu palabra Que él pueda aferrarse A tu promesa Tú eres fiel Tú eres verdadero Señor Y nunca Nunca nos ha dejado Siempre ha estado A nuestro lado Padre Bendice a mi hermano Entonces Señor Jesús Nos ha tocado Vivir este tiempo Difícil Engañoso Pero tu confianza En nuestra vida Nos dará la victoria Señor Bendice a mi hermano Y dar la victoria En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Que así sea Padre Gloria a Dios Gloria a Dios Padre eterno Aquí está mi hermano En esta mañana También Ha pasado humillada Ante tu presencia Y tu palabra Nos dice Que el que se humilla En tu presencia Tú lo alzarás Señor Bendice a mi hermana En esta mañana Es una creyente De tu palabra Señor Que se aferra Entonces a tu palabra En esta mañana Y tú le concedas Lo que ella está necesitando Sea lo que sea Señor Que ella tenga respuesta En esta mañana Que tú eres un Dios Que contesta nuestra oración Siempre los has hecho Señor Nunca nos ha abandonado Porque tú te prometes A tu palabra Y tú dijiste Que no nos dejaría No te dejaré No te desampararé Estaré contigo siempre Bendice a mi hermana En esta mañana Y que se hagan victoria En esta mañana Padre En el nombre del Señor Jesucristo sea hecho Amén Y amén Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Aquí está mi hermana En esta mañana también Señor No Padre Yo me acuerdo Cuando ella llegó Al mensaje de la hora Señor Y yo creo que Tú la has bendecido Desde este día Tú le has dado la fuerza La gracia La fortaleza Para que se mantenga Como una creyente De tu palabra Bendice a mi hermana En esta mañana Señor Llénala con tu Espíritu Santo Fortalece la Padre Para que sea una vencedora En esta mañana Tú has venido Tú has bajado Tú nos has llamado Para que seamos vencedores Señor Bendice a mi hermana Conforme tu misericordia Conforme tu misericordia Y llénala con tu Espíritu En el dulce nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria al Señor Jesús Amén Gracias Padre Gloria a Dios Bendito es el Señor Él tiene todo el poder Nada es imposible Para nuestro Dios Para nuestro Rey Cambia mi mente Cambia mi ser Amén Amén ¡Gracias! 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 Amén, amén. 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 Bendito es el Señor. Estamos en Canaán, estamos en la tierra del Espíritu Santo, aleluya, gloria Dios. Antes de orar por los enfermos, escuche usted para que nos demos ánimo y tengamos fe y confianza en el Señor. Él es el gran sanador, el único, nuestro Dios y Rey. Amigos, deseo decir esto, yo no soy un sanador, yo no puedo sanar a la gente, yo no creo que exista ningún hombre, doctor, hospital, ni medicina que pueda sanar a la gente. Yo creo que la sanidad solamente está con Dios. Ahora, un médico puede mover una obstrucción, puede fijar un hueso, sacar un diente, quitar un tumor, pero eso no sana. Eso sencillamente quita lo que molesta. Dios sobra la sanidad. Sanidad es creación, es para crear y reconstruir. Y ninguna medicina puede reconstruir su cuerpo. Solo Dios puede reconstruir. Correcto. Dios es quien sana. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro gran sanador, nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Nuestro Padre Celestial, lo creemos. Tú eres nuestro gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor amado. Cuando tenemos necesidad, ahí estás tú, Señor, presto a socorrernos a cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor amado, esta mañana preciosa. Tú nos has traído, tú nos has dado los medios, tú has venido con nosotros a este lugar, tú estás con nosotros, Señor, bendiciendo grandemente nuestras vidas. Señor amado, han llegado muchas notas a este lugar. Hay una nota, Señor, de gratitud por nuestro hermano Vicente y su esposa, nuestra hermana Nelly, que cumplen 46 años de matrimonio. Señor, tú te has parado de su lado, tú les has sostenido, Señor, a ellos. Nosotros lo creemos con todo el corazón. Señor amado, bendice sus vidas, bendice su matrimonio, Señor. Acompáñalos tú, Padre amado, sé tú guiándolos hasta el fin. También a su familia, a todos sus amados. Ese es nuestro deseo. Tu Santo Espíritu sea con ellos, bendiciendo y guiando sus vidas. Señor, han llegado notas de necesidad. Nuestro hermano Uribe, Señor, que necesita y está cuidando a su madre y necesita que sus hermanos se muevan en amor para que le ayuden, Señor, a cuidar a la ancianita. Bendícelo, Señor amado. Bendice su corazón. Ayúdalo a él, a su esposa, a su hija, a soportar esta bendición que le ha venido, bondadoso Dios. Esa es la verdad. Que pueda cuidar a su madre es una gran bendición. Gloria a Dios. Señor, ayuda a nuestra hermana Verónica. Señor, que viaja a la costa para cuidar a su madre también. Ayúdala, bendícela, Padre amado. Que sea una bendición para su vida. Estar a cargo de su madre. En los últimos días de su madre. Tú sabes cuántos son estos, Señor, cuántos años serán. Nosotros nada sabemos, pero bendice a nuestra hermana Verónica y ayúdala en el cuidado de su madre. Señor, ayuda a nuestro hermano Ezequiel con este problema de arriendo de vivienda. Padre precioso, te rogamos que tú encuentres una vivienda para él. Que se mantenga creyendo, tirando de ti, Señor, y pronto tú estarás dando una respuesta. Bendice a nuestro hermano, nuestro hermano Moisés Silva, Señor. Ayúdalo, Padre amado, ya que él sale a trabajar afuera de Santiago, en Yayay, Señor, y hace mucho calor en aquel lugar. Ayúdala a nuestro hermano precioso, Señor, nuestro anciano. Dale de tu gracia, de tu fuerza. Fortalécelo tú, Padre amado. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Milton Araya, ruega por su esposa y su familia. Señor amado, bendice su corazón. Señor, dale fe. Que se mantenga creyendo que para ti no hay imposible, Señor. Ese es nuestro clamor para él en esta hora. Que tú bendiga su fe, Señor. Esa fe que tú has puesto en su corazón y que le ha permitido volver a redir de tu palabra. Que se mantenga en las rodillas, Señor, clamando, tirando a ti. Pues su esposa, su familia son su heredad. Tú se las has dado a él. Que él se mantenga creyendo que pronto vendrán al Señor y que sanidad divina bajará. Sobre su esposa, Señor, tú eres el gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor amado. Oro por nuestra hermana Miriam, Señor, por su padre. Con todos esos días, Señor, ocho días inconsciente en el hospital. Oramos que tú hagas algo allí, Señor. Que toques a ese varón. Que ayudes a mi hermana, que se mantenga orando, creyendo que el Señor tiene todo el poder. El Señor es nuestro gran sanador, nuestro pronto auxilio. Señor, que se mantenga ella confiando. Nuestro hermano Gerardo también. Ayúdales, bondadoso Dios, a pasar esta prueba, esta batalla, Señor. Bendice, Padre, al primo de nuestro hermano Cayuqueo. Señor, con esos dos tiros en su cuerpo, quizás cuánto daño han hecho, Señor, en esas carnes, bondadoso Dios. Sé tú, Señor amado, bajando en ayuda, bondadoso Padre. Sé tú bajando en sanidad. Ese es nuestro deseo. Que sea un testimonio para ese varón. Un testimonio tremendo en su vida. Que tú lo sacaste de la muerte, Señor. Que tú le has dado una nueva oportunidad para que él pueda mirarte a ti por sobre todas las cosas. Que pueda creer toda tu palabra. Que pueda creer en el único y solo Dios, el que tuvo poder para sanarlo. Eso es lo que deseamos, Señor. Señor, haz conforme a tu misericordia, amado Padre Celestial. Toda petición, Señor, que hemos leído, la depositamos ante tus plantas misericordiosas, Señor. Deseando que tú respondas a nuestro clamor, a nuestra necesidad. Muchos en este lugar nos sentimos enfermos, ya sea del cuerpo, del espíritu, del alma. Ya hemos venido buscando de ti, Señor. Tirando de ti en esta mañana para que tu santo espíritu baje, Señor, sobre nuestras vidas. Un toque tuyo, Señor, nada más. Es lo que necesitamos en esta mañana preciosa. Que tú te muevas a través de nuestros canales, de nuestros conductos, Señor. Que te abras camino a través de nuestra alma, bondadoso Dios. A través de tu palabra. Queremos, Señor amado, que uses a tu siervo de una manera preciosa, hermosa, en esta mañana. Que el alimento que has preparado, Señor, baje directo del cielo y alimente nuestras vidas. Las nuestras y las vidas de los que estarán viendo y escuchando este mensaje glorioso. Señor amado, reparte tú las bendiciones a través del mundo, Señor. Donde quiera que haya un alma necesitada de ti, allí caigan bendiciones directas del cielo. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre Celestial. Deseamos que bendigas a nuestra hermana María Eugenia, Señor, que se encuentra enferma en estos días. Ayúdala, bondadoso Padre, que fe, fe sobrenatural caiga sobre su corazón. Que se mantenga creyendo ella que solo tú eres el médico de los médicos, Señor. Y que para ti no hay imposibles. Ayuda a tu siervo, Señor. Bendice su garganta. Bendice sus amígdalas. Bendice todo su ser. Que nada estorbe en esta mañana, Señor. Y que tú seas dando un sonido cierto. A través de esta trompeta predestinada para este lugar. Nosotros diremos amén a la palabra, gloria a Dios, aleluya. Y nos comeremos todo el alimento que caerá directo del cielo a nuestras vidas. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Recibiremos su palabra diciendo, no te olvides mi hermano, eres un hijo del Rey. No te olvides mi hermano, eres un hijo del Rey. No permitas que ningún demonio te atormente. clubresán, eres un hijo del Rey. Toza fresa de la muerte, Dios grandece con la luz. Con la luz de su palabra, que te da liberación. Desplandece, tu luz ha llevado No estés oprimido, por algo subido murió en la luz Y a los reyes que sentís, creó que a tu serás Los reinistas, tu derrotas, en tus manos estás Yo profetizo, que debes ser Vestido, elegido, camino a nadie, no habrá de ocupar Nada detendrá mis pasos hasta llegar a la adopción Deseo el cuerpo transformado, en mis manos estás No te olvides, mi hermano, eres tu rico del rey No permitas que ningún demonio te atormente Desplandece, nuestra presa de la muerte Desplandece con la luz Con la luz de su palabra Que me da liberación Desplandece, tu luz ha llegado No estés oprimido, por algo subido murió en la luz Y a los reyes que sentís, creó que a tu serás No profetizo, tu derrotas, en tus manos estás No profetizo, que debes ser No profetizo, que debes ser Vestido, elegido, camino a nadie, no habrá de ocupar Nada detendrá mis pasos hasta llegar a la adopción Que ese cuerpo transformado, en mis manos estás No profetizo, no profetizo, no habrá de ocupar Tomamos asiento, mi hermano, un minutito Y queremos dar gracias Por este fin de semana que salimos Las gracias al Dios de la gloria Que en todo nos acompañó, mi hermano Vimos como Dios obró también con los jóvenes Dios estuvo trabajando con los que pudieron ir Y Dios fue un Dios maravilloso También vimos, mi hermano, como Dios Pudo juntar en manos de Lanco, de Poquiñe Dios orno, mi padre de las casas, Maquehue y Victoria Hermanos llegaron a ese lugar Donde la gracia de Dios bajó Y quisiera yo ponerle un curito ¿Y está listo, mi hermano? Para que lo vean y también vean los bautismos Amén Mi hermano Santibáñez, parece que no está Falta un poquitito, me dice Bueno Esperamos que Dios, su gracia, nos sea guiándonos Amén Nos sea ayudándonos ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí fueron? A ver, no veo Ahí hay uno Ahí hay otro Amén La hermana Creo que fueron como 10 jóvenes Así que esperamos que Dios en su gracia le sea ayudándole Dios se va bajando, mi hermano Y también Dios nos dio para estar predicando en la radio Y terminamos con la radio Lanco Ya estuvimos 3 años predicando en ese lugar Donde Dios nos permitió bastantes hermanos que llegaron Y al final cuando terminamos el día sábado Aparecieron un hermanito de este lugar de Ciruelo Que eran 8 hermanos que estaban escuchando el mensaje Y se iban a comunicar con mi hermano Carlos Mieres Amén Vemos que la obra que Dios ha ido obrando Es grande Es maravillosa Y es también nosotros podemos decir que es misericordiosa Amén El día domingo tuve un casamiento mi hermano Una confirmación Y un matrimonio que llevaba 37 No sé si 33 o 37 años De casado Y nos habían casado Y confirmamos el matrimonio Y ellos también llevaron a este lugar Más o menos Como 12 familiares de la iglesia asambleísta Donde estaban ellos muy contentos Y ahora antes de venirme Supe que el día miércoles Iban a estar algunos familiares Ahí en Lanco reuniéndose Dios es el mismo de ayer De hoy El día miércoles Terminé predicando Miércoles claro Predicando en los hornos Ahí estuvimos en los hornos Con los hermanos de Entre Lagos Se bautizó también el hermano Camilo Camilo, Camilo, Camilo Valdés De Entre Lagos Y ahora también su esposa Anoche me escribía que Le mandara una cinta Le mandé apuntes de los mensajes Sobre el bautismo en agua Así que parece que vamos a tener otro bautismo ligerito Amén Dios es un Dios grande y maravilloso Ahora mi hermana Mi hermana Esposa, nuestro hermano Sicto Me entregaba una carta De un hermanito de Los Ángeles, California Misión del Cordero de Dios Dirección del Pastor y Esposa Los Ángeles, California Nos da mucho gusto escribirle Y al mismo tiempo Perdone nuestro atrevimiento De hacerlo Los saludamos de parte De nuestro Señor Jesucristo Deseando al mismo tiempo Que derrame Toda su bendición Sobre su familia Y congregación Doy gracias a mi Dios Siempre que me acuerdo de vosotros Siempre en todas mis oraciones Rogando con gozo Por todos vosotros Por vuestra comunión En el Evangelio Desde el primer día hasta ahora Estando persuadido de esto Que el que comenzó con vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Cristo Amado siervo Hace unos dos años Hemos venido siguiendo Sus programas En Youtube Escuchando mensajes De la hermana William Branham Y alabanzas Que hoy cantamos De la iglesia Amén Perdone la confianza Con que platico Pero lo que somos Somos hermanos en Cristo Tengo 50 años De servir al Señor Y mi amada esposa Unos 40 años Tengo 76 años De edad Y mi amada Y mi amada 60 Hemos dedicado Todo este tiempo Al Señor A trabajar en su obra Por 40 años He servido Como líder De la iglesia O pastor Hemos servido En diferentes ministerios Y hace 3 años Comenzamos la obra Porque ya no quería Seguir trabajando la obra Por mi edad Y mi cansancio Pero la obra Pero la obra se abrió Yo renuncié al ministerio Donde trabajaba Bajo cobertura Donde estuvimos algunos 16 años Hebrón de Guatemala Y otro ministerio Hoy estamos trabajando Solo Pero nos gustaría Que nos extendiera su mano Si nos da la gracia De que no reciban Y que extiendan su mano Sobre la misión del Cordero Sentimos amarlos Con el Señor Y esperamos Que nos reciban Como uno de sus pequeñitos Damos gracias Dios es el mismo De ayer De hoy Por los siglos Dios está Despertando Su simiente Su semilla Y quiero decirle Que donde quiera Que esté la semilla Dios la va a despertar No hay lugar Que no vaya a despertar Adelante hermano Martín Adelante Venga De un testimonio De las reuniones De ustedes ya en el sur Como lo pasaron Como comieron Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le guarde Me pido por sorpresa De nuevo el ministro Allá la pasamos Super bien Viajamos En el bus Todo bien Gracias al Señor Llegamos bien Conocimos a varios hermanos Manos de Osorno Como decía el pastor Victoria Mimolanco Pequine Precioso hermano Manifestando su amor El hermano Amador Precioso hermano Que nos Nos ayudó Nos sirvió Estuvo siempre con nosotros Allá Acampamos La pasamos bien Viajamos Conocimos Harto lugar Conocimos Conocimos un lago Estamos super contentos Compartiendo con ellos Compartiendo como jóvenes Sanamente Y También agradecido Porque el Señor Nos habló allá En En ese lugar A través de la palabra A través del ministro A través de otro hermano Y También le decía Que me sorprendió De no haberle mano Flores Porque me hizo hablar Unas palabras Allá Pero Contento Contento con el Señor Yo creo que manifiesto Esa alegría Que Cada uno de los jóvenes Estuvo allá Volvió muy feliz Y muy lleno Más cortito Que allá Amén Había un día Que no quería predicar Y Hicimos hablar a él Y al hermano Y al hijo El hermano Rodolfo Y no quería No quería hablar Un jovencito Que está allá Por recibirse de médico Y al final habló Pero habló Sin tres minutos Creo que Amén Amén Oh Dios nos ayude Mi hermano Dios nos desgracia Amén Amén Estamos Contentos Y estamos A ver nuestra hermana Abigail Ella es un trofeo Del año pasado De los bautismos El año pasado Tuvimos Ocho bautismos Y este año Tuvimos tres Y un descarriado Que les gusta Empener el cojo Pasó arrepentido Amén Aunque tenía tres Ese día ¿No es esto? Pero pasó uno Así que damos Gracias Dios Amén Hermana Abigail Adelante Y Abigail Núñez Amén Te le bendiga Hermana Bueno Me estoy Me pillo Por sorpresa Nunca había hablado Adelante Allá Conocimos Hartos hermanos nuevos Llegaron hartos Hermanos nuevos En Pukine La hermana Estaban agradecidos Por eso Y nosotros Igualmente Por su felicidad Y compañerismo Fuimos a hartos lugares Yo al menos Conocí hartos lugares nuevos Coñarí Peroslago Y todo eso El compañerismo Que tuvimos Con los jóvenes Que el año pasado También ya Estábamos recién Conociendo Y ahora Nos afiatamos más Y compartimos En el Señor Y con los mismos Jóvenes Que fueron De la iglesia El compañerismo Para el Señor Y alabarle Los cultos Que tuvimos Fueron buenos Como los jóvenes Que hablaron allá Y todo Nos llenó bastante Dios les bendiga Estamos contentos Mi hermano De ver Que la gracia De la hermana Sandra Que la mamá De mi hermano Ricardo Daba gracia Señor Porque ellos En Lanco Algún tiempo Permanecieron Bastante Sola Con la hermana Sea O sea Con la hermana Bueno La hermana El hermano Marcelo Me olvidé El nombre De la hermana Carmina 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 Y ahora Estaban gracias Estando cantando Al Señor Y habían diez Mire como Dios Se ha multiplicado Amén Damos gracias A Dios Porque En un tiempo Era casi La dos familias Congregándose Y ahora Ya Hermano Juan Carlos Me decía Que el templo Ya quedó Chico Así que Le hice Los monitos Y llamé Al hermano Alejandro Alejandro Mieres Que se recibió De constructor Para que me hiciera El plano Bien Para que levanten El templo Y les quede Grande Así que A él Sea toda La gloria Sea toda La honra Los que No pensaban Nunca Quizás El hermano Carlos Quedera 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 Chico Pero quedaron Chicos Quizás Deben haber Más de Treinta O treinta Y cinco Hermanos En lugar Con niños Más Se ha multiplicado Y Dios Ha hecho Una obra Maravillosa Imagínense Que vienen Los ocho De Ciruelo Que están Cerca De Idelanco Van a estar Bastante Estrechos Así que Para que vean Ustedes Cómo Dios Está obrando Dios Está moviendo Pero que todavía no Está listo Mi hermano Ah Está listo Entonces Le voy a poner Una pequeña Reseña Reseña De los hermanos Para que lo vean Que estuvimos En un pequeño Campamento Predicando Donde estaba Muy contento Mi hermano ¿Ves? Por que yo lo quiera Y su gracia Nada Que lo ha querido Así Y ese es el sentido Que mi fuerza Me desvallece Y al final Con el querido Hasta una historia Viene la gracia Hasta una historia Hasta una historia Aquí Confiando Solo en ti Señor Eso Confiando En él Confiando Amén Aún Estoy Aquí Creí Que Amén Acabada Amado Dios Y Padre Celestial Aquí viene tu hija A cumplir tu palabra Nuestra hermana Isidora Padre Guarda la cuida De la Señor Jesucristo Y recibe En tus brazos Tú ya la tienes Pero ella quiere cumplir Toda porción De tu palabra Como cuando tú Veniste al bautismo Señor Y Juan no quería Pero tú le dijiste Nos conviene Cumplir toda justicia Así viene tu hija Padre Y nosotros Podemos hacer Este bautismo Más tú la bautizarás Con fuego Padre Hermana Isidora La bautizamos De acuerdo a Hechos 2.38 En el nombre Del Señor Jesucristo Gracias 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 Aplausos Aplausos Hermano Gabriel Zapata Lo bautizamos En el nombre Del Señor Jesucristo De acuerdo a Hechos 2.38 Arrepentido Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre De que Suscribí Gracias Gracias. Cuando íbamos al cine y se pegaba, decíamos, ya vamos, cojo. De todas maneras, están puestos en YouTube, mi hermano. En mi página de Flores, 777-FUL, F-U-L-E. Así que Dios le bendiga. Vamos a ponernos de pie, mi hermano, las gracias. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por el amor que tú has tenido por la misericordia de ver este matrimonio que se ha bautizado en este nombre que es sobre todo nombre. Y también ver a mi hermano Camilo Valdés de Entre Lagos que se bautizó y ha tomado este nombre que es sobre todo nombre. Te damos las gracias, infinitas gracias, Señor, porque el año pasado tuvimos ocho hermanos que se bautizaron y esta vez tuvimos tres. Así que te amamos, te bendecimos, te damos las gracias, porque tú eres el Dios que está recogiendo tu simiente. Padre, ya que este varón hace tres años que está perseverando y tres meses en este mensaje que ha estado escuchando el mensaje por la radio. Luego llegó, Señor, por comprar un vehículo y conoció la voz de mi hermano y se ha quedado ahí, Padre. Señor, ya que está llevando su familia, sus hijos, Señor, tú eres el mismo Dios, real y verdadero, sublime Dios, en el cual cada día estamos aquí creyendo que el que falta tú lo vas a traer. Te ruego, señores, ahora, como he comenzado ese domingo a predicar sobre el matrimonio, Señor, luego predicamos en Osorno, y este viernes también aquí predicamos sobre los matrimonios. Ayúdame ahora, Señor, a predicar de nuevo, Señor. Si está en tu voluntad, si está en ti, Señor, ya que el fundamento de una familia es papá y mamá, Señor. Y si papá y mamá están bien, sus hijos verán un buen ejemplo, verán un verdadero reflejo de tu palabra y hoy tendrán un buen ejemplo a seguir, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y ahora, Señor, lo encomendamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir en mano Mateo 19 y también Primera de Reyes 21, que es los versos que estuvimos tocando el viernes. Lamentablemente el viernes yo venía sin ningún deseo de predicar, hermano, y después no tenía deseo de salir. Parece que había hambre. Espero que hoy día haya más hambre. Amén. Gloria al Señor. Hambre de oír la palabra. Amén. Mateo 19 leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero más al principio no fue así. En el principio Adán perdonó a Eva. Amén. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces le dijo, no todos, ve, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, habrá un pueblo que va a amar la palabra. no todos pueden recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Primera de Reyes 21. Pasada esta cosa, aconteció que Nabot de Israel tenía allí una viña junto al palacio de Acap, rey de Samaria. Y Acap habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré tu valor en dinero. Y Nabot respondió a Acap, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Israel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Ve, está inmao. Por no conseguir lo que quería. Amén, amén. Y vino a él, su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Israel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer, Jezabel, le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel. Era como decirle, tú eres rey, pues, lo que tú pidas. ¿Ah? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Israel. Y entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú hablo afirmado a Dios y al rey y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y lo de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha afirmado a Dios y al rey y llevado afuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después se enviaron a decir a Jezabel Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto dijo Acap levántate y toma la viña de Nabot de Jezabel que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive sino que ha muerto. Amén. Y oyendo Acap que Nabot era muerto se levantó para ascender a la viña de Nabot de Jezabel para tomar posición de ella. Señor te amamos te bendecimos cuando miramos este matrimonio Señor un matrimonio malvado con mentiras con engaños con perversidades te ruego por todos los matrimonios que estamos aquí presentes y por todos los que me están oyendo que ojalá en estos matrimonios no haya engaño no haya mentiras no haya ni una cosa perversa para que tu palabra baje a nuestras vidas y nosotros aquí en esta mañana cuando estamos presentes seamos verdaderamente tu novia esposa y que en nosotros no haya ningún engaño no haya ninguna mentira porque sabemos que viene una boda y la boda tuya está cerca y queremos que tu nos encuentres sanito preparado para esa gran boda del cordero Señor Señor te amamos y te bendecimos te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén tomamos asiento mi hermano Casi siempre he hablado de los matrimonios en casamientos casi nunca he hablado en la predicación pero ahora quisiera referirme ya que ya llevo tres reuniones y esta va a ser la cuarta referirme a los matrimonios que están aquí sentados llámese viejos jóvenes todos tenemos la misma cualidad mi hermano Amén pero quiero decirle esta mañana que Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos y cuando usted siendo el varón que escogió esposa yo creo que dijo su siervo que usted no escogió piernas no escogió ojo no escogió hermosura sino que dice usted escogió carácter Amén 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 porque el carácter viene de adentro Amén Amén y el gran fracaso que tenemos hoy día y los matrimonios que han venido por el fracaso han sido porque no ha habido carácter Amén no ha habido posición en la cual nosotros debemos casarnos cada matrimonio que hoy día se ha casado y ha tenido no ha tenido buen matrimonio muchos de nosotros que estamos aquí venimos del mundo Amén yo vengo del mundo yo me casé estando no siendo creyente no era creyente ni era chicha ni limoná como decimos nosotros pero ahí Dios me recogió Amén me recogió por medio de mi abuelita que ella me hablaba del evangelio me casé en la iglesia metodista y apenas salí de la iglesia metodista fui a sacar el cigarrillo me dijo mi bien pero que vas a hacer ten respeto bueno no saqué el cigarrillo era un empedernido yo en fumar estaba oyendo el evangelio estaba oyendo la sagrada biblia pero ese vicio ese demonio del cigarrillo lo tenía pero impregnado Amén ojalá Dios nos ayude a nosotros ojalá que si usted tiene algún demonio Dios se lo puede sacar Amén porque puede haber un demonio que usted no lo deje Amén yo tuve eso ese demonio de los siete años hasta los veintidós años un demonio mi hermano que te pide te pide te pide y bueno pero cuando un día entré por aquellas puertas un septiembre del año setenta y dos yo no sé qué es lo que hizo el Señor seguramente me barrió el corazón me sacó todo ese cigarrillo y hoy día puedo decir gracias a Dios Amén puedo decirle esta mañana hay un Dios que saca los vicios y no solamente los saca sino que los desarraiga Amén cuando Dios nos llama y Dios nos tiene predestinado y escogido para algo él también nos va a sacar todo lo que está de más ahora si tú estás sentado aquí esta mañana y quizás la palabra pueda ser un poco dura un poco blanda no sé y en algo te toca dile Señor si tú me llamaste tú me sacarás lo malo que está de mí porque tú no me llamaste para dejarme así como estoy no yo sé que tú me llamaste para limpiarme Amén si tú llamaste al hermano Flores y entró por aquellas puertas y de esa fecha nunca más tuvo un deseo cigarrillo sino que pese a sentir asco Amén y ahora vea los resultados ahora cuando usted comienza Dios a limpiar ¿no? mi hermano eran cuajarones de cosas negras que botaban porque Dios me estaba limpiando ¿se acuerda hermana Charito cuando un día Dios la sanó de un tumor y fue al baño y lo botó? porque cuando Dios limpia limpia no importa que sea un tumor sea un cáncer que esté en nosotros lo que sea la palabra triunfará mi hermano Amén ¿no lo creen mucho? pues yo le digo la palabra triunfará pero tengo que creer Amén Amén ¿cuántos creen esta mañana que la palabra va a triunfar? Amén también desde joven mi hermano fui de ojo concupiscente entonces me gustaba mucho de la edad de siete años que desperté mi hermano y vi muchas cosas en natura y también vi muchas cosas por el lado de mi abuela y después seguí viéndola entonces quiero decirle el diablo no importa donde usted esté Amén yo vivía en los cerros y allá Dios me despertó a los siete años y usted dice ah que el diablo está aquí no si no importa donde usted esté el diablo sigue siendo el mismo Amén estando en el campo o en la ciudad él sigue trabajando Amén Amén pero Dios obrando y creyendo cuando llegué a este mensaje empecé a orar Amén empecé a orar mi hermano y estuve cuatro años orando pues si hay un hermano aquí todavía de ojos concupiscente yo quiero decirle que hay un Dios que cambia Amén 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 yo digo si Dios no me cambia en esa fecha hoy día me había vuelto loco hoy día me había trastornado como andan las mujeres este cuerpo a donde andaría Amén pero quiero decirle que hay un Dios que cambia Amén yo no tengo vergüenza en decirle lo que ha pasado conmigo pero quiero decirle una verdad mi hermano Amén Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos si es cierto que cuando entré por esa puerta Dios me sacó el vicio pero el ojo concupiscente siguió hasta el 76 Amén pero el hermano Branham dice usted cargue eso con oración Amén cárguelo Amén o sea no lo suelte Amén aunque no haya no lo vea cárguelo Amén o sea que ore 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 carguelo con oración Dice llegará un momento que usted va a mirar y no va a sentir nada Amén 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 porque Dios tiene que cambiarnos Dios no nos puede dejar así a medio Amén entonces si usted tiene un vicio que no ha podido vencer la concupiscencia de sus ojos y sus ojos lo trastornan se le sube la leche Amén Amén ¿Cuántos saben lo que es subirse la leche? Es cuando la persona calienta la leche y se descuidó ¡Uf! ¿Ah? Y cuando a usted se le sube la leche o se le calienta la sangre Amén Amén porque comienza Amén Amén Necesitamos que Dios cambie Amén 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 Entonces puede que haya un viejo o haya un joven aquí todavía que Dios no lo haya cambiado Amén Yo creo que tiene que haber un propósito Amén 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 Una joven me dijo ¿Sabes hermanos Flores? Ese viejo me contrató nada más tenía ochenta y tantos años me contrató dice solamente él quería tocarme mire tenía un demonio en el tacto entonces, ¿cuánto aquí tienen demonios todavía en su cuerpo? ya lo podemos pensar que les gusta acercarse en el metro al lado de las mujeres un demonio de tacto y el tacto no está en el alma, está en el cuerpo y hay horas que el metro anda pero a full amén y si Dios no cambia tu tacto ¿qué vas a hacer? porque tú no puedes cambiar el tacto tú no puedes cambiar la vista tú no puedes cambiar los deseos tiene que entrar alguien adentro y el que tiene que entrar adentro es el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo entra adentro te da fuerza usted dirá ¿qué mensaje está hablando esta mañana? no importa no se preocupe amén algo harán algunos amén si está bien usted diga amén si no está bien nos va a decir amén porque terminé el viernes y algo que nosotros debemos preocuparnos dice el verso 27 de Levítico o sea de Primera Reyes 21 y sucedió que cuando Acap oyó estas palabras rasgó su vestido y puso silicio sobre su carne y ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado amén porque se dio cuenta en lo que había fallado en lo que había caído amén entonces porque él consintió mi hermano como yo decía el viernes él fue un pollerú al lado de su mujer mi hermano como a veces muchos hombres son muy pollerú mi hermano y no hay cosas que sucedan en su vida en su trabajo y que se la andan contando a su esposa y andan llorando como María Magdalena para que los consuelen mi hermano amén amén entonces que ojalá que no haya ninguna cap esta mañana oh que poco amén amén escucharon el mensaje el viernes amén yo le ruego que lo escuchen mi hermano amén no era yo hablando pues Dios hablando así que usted sabrá donde se va a quedar o donde se va a parar amén yo creo que con todo mi corazón que fue Dios hablando amén amén porque yo me sentía lo único deseo es estar sentado acostado ni un problema más amén y esta mañana yo creo que Dios no está hablando amén amén quizás usted dirá esto es tan básico tan sencillo pero cuántos problemas nos causan algunos viejos y algunos jóvenes amén 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 entonces acá si ustedes vamos al verso 17 para ir comenzando de primera de reyes para enlazar el mensaje del viernes con hoy quizás hoy día estaré unas dos horas aquí mi hermano así que me van a soportar mi locura se compraron dos equipitos también para aprovechar el aire acondicionado amén así que ya están funcionando amén entonces vino palabras de Jehová a Elías Tivita diciendo levántate amén desciende recuerde que a Dios nada se le pasa por algo todo lo que hicimos Él lo sabe lo que quiero que usted me entienda en esta hora a Dios nada se le pasa por algo en otras palabras lo que quiero decir yo aquí esta mañana yo no me puedo camuflar delante de ustedes ni ustedes se pueden camuflar delante de mí ni menos de Dios amén es mejor ser sincero amén si tú eres sincero amén se te dará una segunda señal vas a conocer los pensamientos de los corazones de la gente pero si me eres fiel a mi mera señal amén hay condiciones amén Dios no ayude Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos entonces vino palabra de Jehová a Elías Tibita diciendo levántate descienda a encontrarte con Acab Rey de Israel que está en Samaria y aquí que está en la villa de Nabot la cual ha descendido para tomar posesión de ella amén mire ese terrenito estaba al lado de su reino y él lo deseaba él quería tenerlo le gustaba ahora hay hermanos hermanas que tenemos que vigilar hay una ley aquí en Chile que si usted ve una abuela o una persona que muere y sabe que no tiene heredad puede reclamar esa posición se puede inscribir pero algunos mienten yo tuve una persona que mintió y era de aquí y quiero decirle que perdió todo y otras personas en este lugar también mintió le vendieron toda una heredad y cuando yo reviso la la escritura me doy cuenta que la abuelita le había vendido toda la propiedad que eran como mil metros o dos mil metros de propiedad era una cuadra maldición y lo que estaban comprando ellos eran trescientos metros entonces llamé a la familia que ellos conversaran con la familia y devolvieran esos esa cuadra por decirle cuando el corazón se engrueza de un creyente y se pone ábaro no quiere hacerlo y cuando él no quiso hacerlo le dije yo vas a perder todo y así fue porque no se puede ir contra la palabra somos creyentes o somos incrédulos amén somos verdaderos o somos mentirosos amén Dios no no quiere nada con los mentirosos ni nada con los ábaros amén así que yo he tenido dos experiencias en esta iglesia con hermanos de esta iglesia que han sido ábaros y yo espero que ustedes no sean ábaros amén y cuando yo digo he tenido dos experiencias es por decirle a ustedes he visto como Dios cumple su palabra vi una familia de ese lugar que al encontrar que la abuelita hizo la propiedad pasó a todo nombre de mi hermano me encontré con otra persona familiar de ello que tenía otra escritura por bienes nacionales y cuando descubrimos eso esa familia imagínense una propia hija o hijo tenía ya todo arreglado por abajo con bienes nacionales y estando la abuela viva entonces se fue a pleito a juicio a abogado y esta familia en vez de agarrarme buena a mi por lo que estábamos haciendo me agarró mala pero mala mala si quieren converseselo a la hermana frecia tan mala que al mes se los tuvo que pillar a los dos siendo jóvenes como hablarían de mal yo haciéndole un favor y ellos lo entendieron del otro lado y le descubrimos también lo que ellos estaban haciendo el diablo se levantó mi hermano y creo que hoy día de toda esa familia de todos los que hicieron mal no sé cuántos eran muertos ya pero en ese tiempo en un mes se fueron dos que hablaron muy mal nunca hable mal de alguien porque si ese alguien está hablando de Dios usted no está hablando mal de él está hablando mal de Dios amén amén entonces Dios me ha dado suficiente testimonio de que lo que sucedió aquí mi hermano de este varón acá siendo un creyente tibio siendo un creyente manufacturado él se enamoró de una joven muy hermosa amén y desechó las leyes de Israel amén desechó la corriente sanguínea de Israel y se juntó con una gentil con una sirofeniza amén que Dios nos ayude que ojalá aquí hermano y hermana puedan orar al Señor y no juntarse con una carnal no juntarse con una que no es creyente que si usted ve que un joven una niña ve que un joven un joven lo ve que siente atracción pero presente la palabra a ese joven y vea que cuánta atracción va a tener por la palabra y cuánto se va a convertir por la palabra aquí tuvimos un joven que anduvo con mi hija Sara sin perdón se bautizó incluso aquí en esta sagua pasó un tiempo y mi hija Sara un día lo va a ver a la casa y lo encuentra con otra mujer quiero que me entienda siendo creyentes y aún bautizándose no significa que sea creyente lo que significa que sea creyente que nazca en el reino amén amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos no significa que usted porque oh yo me bauticé y me estoy santificando pero yo no he nacido en el reino si Dios no ha sellado tu corazón tú no puedes vencer por eso que no has podido vencer la mente no has podido vencer la amargura no has podido vencer la discordia no has podido vencer los deseos no has podido vencer la concupiscencia a los ojos porque necesita alguien que adentra adentro amén amén y quizás estás casado y estás codiciando la mujer de tu prójimo entonces no estás cumpliendo los mandamientos amén gloria a Dios entonces eso es lo que está pasando mi hermano por eso que los matrimonios viven en pleito y en pelea es porque no están sellados con el Espíritu Santo eso es todo aquí necesitamos estar sellados con el Espíritu Santo amén si lo creen de verdad y el sello en primer lugar es primordial hermano que esté en el varón porque el varón fue creado a imagen y semejanza de Dios amén el varón debe estar sellado porque la esposa la mujer de este varón Dios dice que la hizo ayuda idónea y ella es el producto anexo de él porque él venía con él ahora Pablo dice que Pablo dice que ella es la imagen del hombre y el creyente usted y yo somos la imagen de Dios y ahora como imagen de Dios que estamos reflejando amén ¿cuántos me dicen amén? ¿cuántos dicen amén esta mañana? amén entonces como imagen de Dios cogiendo esta palabra cuando Dios nos trajo a este reino quiero que estamos reflejando nosotros oímos llorando vivimos quejándonos vivimos mi hermano en la falda de nuestra esposa mi hermano débiles amén porque hay verdadero hombres que son débiles son verdaderos quejosos amén examinemos o no de que lado tu estas mi hermano tienes un problema se lo cuesta a tu mujer y tiene otras cosas y llena a la mujer de problemas y acaso Dios no te dio a ti la facilidad para que tú lo resolvieras amén amén acaso Dios no te dio a ti la capacidad para creer que Dios te va a solucionar el problema amén y por qué vive quejándose a tu esposa cuando tu esposa es tu ayuda idónea amén y si usted le cuenta un problema y la encuentra mal parada no te va a entender pero en cambio tú puedes entender porque usted tiene la capacidad de ponerte a los dos lados amén amén pero cuando el creyente varón no está bien parado mi hermano es muy bilingüo es muy desordenado por decir amén entonces Dios levante varones amén por eso que Dios 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 dejó que el varón fuera el que predicara no la mujer pero si que Dios dejó que la mujer testificara pero el varón lo dejó para que tomara la palabra porque es creación de él amén oíste que fue dicho más al principio no fue así quería decirle allá Adán perdonó a Eva cuando cayó amén y yo digo estas palabras mías personales yo puedo aceptar que una esposa de alguien pueda fallar caer pero yo no acepto que el hombre falle y caiga porque el hombre es creación original ya se lo caiga el manto mi hermano amén 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 el hombre nació con una cualidad especial de mantenerse sano no me creen mucho no importa amén cuando lo creen amén Dios no te creó para que anduera engañando a otra mujer y a otra mujer si te estás comportando tú como hombre como creador como la creación original de Dios y engañando a la mujer y engañando a otra y engañando a otra y engañando a otra te quiero decir te falta el Espíritu Santo amén 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 porque hoy día la mujer del mundo estoy hablando no la mujer creyente la mujer del mundo la mujer del mundo te habla te pide que te acuestes con él y la mujer tiene la facilidad que la misma la facilidad que tiene la mujer de la isla de Pascua hoy día está la mujer amén porque está esta es la edad de la mujer amén pero tiene que estar la edad de los creyentes que seremos más que vencedores es verdad que está la edad de la mujer pero también tiene que estar la edad de los hombres parados fiel a la palabra porque somos la imagen de él amén amén pero a veces vemos hombres que son unas pagatas y el diablo hace lo que quiere con ellos amén voy a seguir leyendo mejor vamos a pararnos un poquito dije vamos a pararle a matrimonio está contento hermano amén amén levántate el 18 descienda a encontrarte con Acap rey de Israel que está en Samaria y aquí él está en la viña de Nabot a la cual ha descendido para tomar posesión de ella y le hablarás diciendo así ha dicho que va no mataste y también has despojado y volverás a hablarle diciendo así ha dicho que va en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot los perros lamerán también tu sangre tu misma sangre y lo que Dios promete él lo cumplió y Acap dijo a Lía me has hallado enemigo mío él respondió te he encontrado porque te has vendido a ser lo malo delante de Jehová has vendido ha vendido tu primocritura ha vendido tu herencia ha vendido tu calidad de creyente amén ojalá Dios nos ayude amén amén ya tú no eres un hombre te has vendido a ser lo malo delante de Jehová amén te has vendido es como decirle a ustedes tú te has vendido a Falabella te has vendido a Ripley y te ha dejado engañar consiguiendo préstamos y nos quiere pagarlo te has vendido amén sabiendo que no debes hacerlo pero tú te vendes y nos quieres pagar amén 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 sabiendo que no puedes pagar ese préstamo y te vendes estás vendiendo tu alma al diablo amén amén yo no sabía nada de esto y lo conversé allá en Pukini y me encuentro después que el hermano me dice y el hermano tanto su casa la tiene en remate por las deudas y salió arrematada y no alcanza a pagar con las deudas oh Dios nos ayude amén que Dios nos dé gracias y el insensato quien es él vendió su alma escuche mi hermano y hermana aquí en esta mañana cuando usted está haciendo un trato y sabe que no va a poder cumplirlo está vendiendo su alma el diablo lo único que quiere es el alma no se me arruguen por mano agarrémoslo hasta mañana amén hay oportunidad de arrepentirnos hay una oportunidad de reconocer mi hermano si Dios me habla hoy día y yo lo creo Dios me va a sacar de ahí mi hermano pero no se me arrugue por mano amén entonces cuando vemos mi hermano que que a ti en este día el diablo tiene muchas maneras para atraparte yo lo he conversado varias veces pero aquí tenemos más luz esta mañana amén estás vendiendo tu alma te estás dejando atrapar sabiendo que tu sueldo no es un sueldo para pagar por ejemplo un día un hermano me dijo que quería sacar un préstamo para comprarse otra casa y yo le dije pero dime tú del préstamo que sacaste y arreglaste el primer préstamo no fue tanto la deuda y vas a sacar otra casa quiero que me entiendan a veces los numeritos nos vuelven locos amén o a veces en el trabajo que estamos trabajando tenemos un buen trabajo quizás un trabajo por 15 días o un mes y ganamos quizás 5 millones de pesos nos vuelve locos pensamos que todos los meses va a ser de 5 millones no es así mi hermano cuánto me están entendiendo puede que un mes gane 300 un mes gane 100 otro mes gane 1 millón pero no es para volverse locos pero es el diablo lo es el gatusa ah 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 Dios sabe Dios lo conoce entonces si tú imagínense yo le decía estos días a mi hermano le mostré una tarjeta a un hermano fue a la vela me manda y venga señor abra su cuenta esto y esto ha sido aprobado con 12 millones 190 mil pesos salga su carnet hermano es fácil de hacer eso pero es difícil salir todo lo que el diablo quiere es atraparte y él sabe tu debilidad y él sabe que tu esposa te está apretando que le compre esto que te compre esto que necesita esto y hay viejas que son jodidas mi hermano y hay hombres que no saben decir no bueno parémonos aquí mi hermano miremoslo cara a cara mi hermano y usted mi hermano por no decir no está vendiendo su alma veamos lo que dijo acá Alías me has hallado enemigo mío él respondió te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová y un hermano para mí aquí aquí en este día en la misma escena que pida préstamos y no sabe que no lo puede pagar está vendiendo su alma amén amén tiene que hacer y por qué él está ah que son estos estos ricachones estos estos burócratas estos imperialistas hoy se llenan la boca con eso y el primer burócata burócata él el primer imperialista él amén porque tiene una mente de ser más que otro amén y se metió en deuda ¿por qué? porque quiere ser más que otro tiene una una cosa en su vida vanidad amén tiene orgullo no quiere reconocer que no puede hacerlo ah y están vendiendo su alma su siervo profeta nos dijo usted puede pedir un enganche siempre y cuando lo pueda pagarlo y cuando venga el rapto usted está pagando ese enganche hasta el día y los vamos pero que si usted está pagando tiene tres cuatro deudas ¿cómo cómo cómo Dios se lo va a llevar mi hermano? amén amén así que vemos que esta escritura fue allá pero también está pasando aquí el diablo es el mismo el mismo diablo que estuvo en acá también está aquí en alguno Dios lo saque mi hermano quizá yo dije cuánto acá hay aquí ojalá no haya ninguno pero veo que hay alguno Dios lo saque de ahí mi hermano cuando tú te metes en deudas lo primero que sucede ya no hay más diezmos ya no hay más ofrendas y deja a Dios de lado y en vez de de acercarte a Dios Dios se comienza a alejar y tú te vas endeudando más 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 amén porque el secreto de la novia está aquí en dar a Dios aunque tenga deuda primero Dios y un profeta nos dijo en su día él había pedido había pedido había pedido remedio en la farmacia como Dios usted va a la farmacia y le dan toda clase de remedio pero con la tarjetita él había pedido remedio para salir adelante con su con su con su enfermedad de su esposo o de su mamá pero él dijo voy a conversar allá a la farmacia y a decirle que yo primero tengo que pagar mi diezmo al doctor David primero Dios y luego mis deudas no es mi no es la deuda primero estoy hablándole esta mañana aquí a creyentes si usted no lo hace a mí no me importa mi hermano amén yo no sé si usted está diezmando usted no diezme yo me amén quiero decirle que a mí usted no me debe nada pero a Dios sí amén amén entonces encontramos que en esta etapa Dios nos apareje estamos por irnos amén y queremos irnos aparejados amén Dios quiere casarte contigo ya viene una ceremonia nupcial amén amén estamos a la espera en la expectativa de algo amén y quiero decirte mi hermano y el diablo está muy desesperado amén por sacarte fuera amén entonces la trampa que tiene hoy son las tarjetitas amén no te preguntan si puede pagar esta caja no te preguntan antes preguntaban pero ahora no amén venga un avance y la persona pidió un préstamo y ya tiene un avance se siente un avance de quinientos y va y lo saca y se va endeudando amén o a veces va a sacar otras plantas de otra firma y va tapando ese hoyito y el hoyo está más grande que desgracia y decimos ser creyentes decimos ser imagen de Dios y el diablo nos tiene atrapados yo creo que vergüenza de ir a darnos un profeta dijo estoy avergonzado de ustedes por la vida que ustedes están llevando amén amén puede que esta mañana aquí no haya ni uno si hay uno para ese pero si hay dos bueno amén 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 hay alguno que está con deseos acá bueno aquí lo vamos a acercar mira y le habrá diciendo así ha dicho que va no mataste y también has despojado volverás a hablarle diciendo así ha dicho que va en el mismo lugar en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot los perros lamerán también tu sangre tu misma sangre amén y acá dijo Elías me has hallado enemigo mío todavía no había su mal él respondió te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo amén te has vendido a hacer lo malo amén te has vendido a adulterar te has vendido a hacer cheques falsos hacer facturas falsos ¿no hay tomano en su tiempo? amén sabiendo que estás robando amén te has vendido a tu patrón te has vendido subir a la micro y te pasas por el lado y no paga el pasaje bip ahí está amén si los otros pasan porque yo también no voy a pasar y de otra niña también amén y Dios te está mirando dirá usted ¿qué tiene que estar hablando? te les van a flores es que Dios te está mirando amén te has vendido a hacer lo malo señor ¿le doy una boleta más chica? si usted está pagando 500 le hago una boletita por 100 o por 30 estás vendiendo tu alma amén 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 ese pozo fregado hermano Flores amén amén ah no si la escritura amén estás vendiendo tu alma amén 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 y toda alma que no escucha que el profeta será desarraigada amén gracias padre ¿dónde está esa escritura? creo que en hechos 3 parece si hechos 3 toda alma amén la palabra no está viniendo al cuerpo está viniendo al alma amén esta mañana no estoy tratando con usted estoy tratando con su alma es su alma la que está en peligro amén dijo el profeta de la edad el alma es la posición en Cristo amén el alma es la matriz del Espíritu Santo el diablo te la quiere arrebatar por eso hay personas que caen en adulterio caen en fornicación porque el diablo saque la trampa que tiene a otro lo hace mentir a otro lo hace caer en deuda el diablo tiene miles de artimañas pero es tiempo que usted conozca las artimañas del diablo le estoy hablando esta mañana a creyentes que quieren ser libres amén yo lo estoy tratando aquí con personas que no entienden no se me haga el tonto no se me esconda la falda de su mujer enfrentémonos miremos los cara a cara que Dios saque la sinvergüenza de nosotros te has vendido a ser lo malo delante de Jehová que tremenda escritura amén es aquí yo traigo mal sobre ti mal sobre ti por eso que esta persona nunca va a prosperar sigue 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 en decaencia amén dice y barreré y barreré tu posteridad dice y destruiré ay 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 y destruiré hasta el último varón de la casa de acá oiga mire la maldición como va cayendo esta persona que vende su alma a veces sale youtube tal persona por 3 mil millones no se cuantos vendió su alma al diablo o tal persona hemos sabido que a veces tienen departamentos un departamento todo no un departamento sino que toda la ah se me olvidó el nombre toda la todo el cuarto piso pongámosle lo tienen mi hermano arrendado y quizás tienen dos o tres departamentos para tener su serpiente porque algunos tienen pactos y aquí había un hermano tiempo atrás que le pagaban también por alimentar esa serpiente amén que están en departamentos y son pactos que hacen los hombres con el diablo oh que Dios nos ayuda a nosotros mejor haga un pacto con Dios hasta mañana oh Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos mire que verso iba 21 es aquí yo te digo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de acá tanto el siervo como el libre de Israel mire la posición de un hombre mire usted la posición suya mire usted la posición suya sobre su hogar estamos ahora aquí enfrentándonos algo mire usted su posición cuál es su posición que tiene en su hogar amén debemos examinarnos amén la biblia dice examinaos a vosotros mismos si estáis en fe amén yo como varón debo examinarme amén porque si hay un mal una sentencia sobre mí va a caer sobre toda mi familia amén 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 ya es que yo hablaba el viernes si Dios no ha llamado este mensaje a los ancianos estaba hablándole y viejos también de este lugar si Dios no ha llamado este mensaje tú como como esposo como imagen qué frutos tienes de tu familia qué frutos hay en tu esposa qué frutos hay en tus hijos lo hemos llenado a veces de palabras pero no hay frutos no hemos llenado con palabras para otros pero en nosotros no hay frutos amén tienen que haber frutos porque la simiente pasó a través de ti mi hermano tu mujer no es la que lleva la simiente la simiente la llevas tú porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios no le eches la culpa a tu esposa tu esposa fue solamente la incubadora pero la hemoglobina de sangre iba en ti nos gusta no nos gusta no nos gusta estoy diciéndole a los varones amén amén ¿qué serviría ese profeta una gallina dice puso sus huevos y dice y llega a estar caliente para que esos huevos puedan fermentar pero dice si esos huevos no estuvieron con el gallo no van a fermentar va a ser un montón de huevos podridos que me dice usted mi hermano entonces si la simiente que pasó a través de ti ¿qué está produciendo? tenemos que examinarnos yo recibí una palabra escribí una palabra amén ¿qué frutos tiene? ¿qué siembra tiene? ¿qué cosecha tiene? ¡uh! ¡ahí está la clave! porque uno uno se goza mi hermano plantó un limoncito mi hermano o quizás una mandarina y la ve que brota crece luego florece luego cuaja y luego voy tomo su fruto oh dice uno que rico y nosotros como varones estamos llamados a tener frutos por su fruto es conocido el árbol pero ¿qué estás produciendo? ¿qué estamos produciendo? amén el 21 el 21 como el libre y pondré tu casa amén como la casa de Jeroboam hijo de Nabat y como la casa de 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 hijo hijo de por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel amén amén no peco solamente su familia él era rey hizo pecar a Israel de de Isabel también ha hablado Jehová diciendo los perros comerán a Isabel en el muro de 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 Israel y el que de acá fuere muerto en la ciudad los perros lo comerán y el que fuere muerto en el campo lo comerán la sabe del cielo a la verdad ninguno fue como acá mire que se vendió para hacerlo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel su mujer lo incitaba era muy hermoso él fue en gran manera abominable caminando en poder los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras rasgó su vestido y puso y puso cilicio sobre su carne ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado como decir un creyente se humilló pero como era tibio mire lo que sucede entonces vino palabra de Jehová Elías tibita diciendo no has visto como Acab se ha humillado adelante de mí pues por cuanto se ha humillado delante de mí no traeré el mal en sus días sino que en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa o sea en los hijos nuestros el mal sigue amén oh Dios nos ayude amén y aquí es donde tenemos que principalmente los varones tenemos que poner los pantalones apretándonos el cincho y creer estamos en la hora en el tiempo que si nuestros males no son desarraigados por la palabra aunque llegue y yo me humille y no cambie el mal sigue en mis hijos amén porque sigue la naturaleza de la familia amén entonces lo que tiene que haber aquí en esta mañana despojémonos del viejo hombre que no quede nada amén porque yo quiero que la palabra de Dios viva hoy ya son las doce hermano como está la hora me queda una hora todavía llevo hora y media media hora y no le he leído nada tengo toda esta cita para hora y media más que me hizo usted mi hermano hicimos resumen para comentarnos con el viernes amén amén oh no están contentos mi hermano amén que esta es la culminación del viernes todo nos falta hoy día oh que contento lo veo amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos que Dios nos ayude que Dios desarraigue de mí toda esa vieja naturaleza que vino de mi abuelo de mis abuelos que Dios muera mi hermano porque no quiero que siga en mis hijos amén lo creen o no lo creen amén queremos que aquí muera como Dios dijo no solamente el mensaje del dolor de parto usted tiene que morir sino que tiene que podrirse para que nazca un nuevo hombre amén tiene que haber un nuevo hombre tiene que haber una nueva creación Dios está haciendo una nueva creación y cuando comienza su nueva creación cuando el creyente recibe el Espíritu Santo amén cuando el creyente llega a ser a nacer en el reino a tener un renacimiento en el reino es cuando su corazón es sellado y ya nunca más vuelve atrás ya ese corazón no puede volver atrás porque está él adentro estando él adentro él comienza a hablarte tú quieres hacer algo y él te está parando te está dando discernimiento no lo hagas amén no vendas mi alma y él te para no hacerlo amén toda la insensatez que había antes Dios la saca porque Dios es un Dios grande Dios no nos llamó para condenarnos Dios nos llamó para ser libres Dios nos llamó para que nos desarraigáramos de nuestra familia y pasemos a pasar a ser la familia de Dios pasemos a ser la familia del Señor Jesucristo amén nuestra naturaleza de mi padre de mis tíos de quien sea mi hermano aunque tenga un tío enfermo ahora mi tío Jorge Flores cumplió tiene 93 años y ha estado mal entonces toda esa naturaleza de estos viejos tiene que sacarla de mi amén oh debo estar contento que Dios ha prometido cambiar nuestra naturaleza y no va a seguir por algo Dios te llamó por algo Dios te escogió entonces no seamos insensatos seamos creyentes 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 verdaderos y quizás esta mañana no sea un gran mensaje pero Dios le ayude Dios le dé gracia y vamos a quedarnos con este verso no todos pueden recibir esto sino aquellos Dios a quienes a quienes es dado o sea en esta edad habrán creyentes que van a amar la palabra que van a desear más y más de Dios amén no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes dado por eso que el Señor dijo muchos serán muchos son los llamados pero pocos los escogidos estrechen la puerta amén amén y cada vez la puerta si usted mira la estatura de un varón perfecto se va estrechando se va estrechando parte en fe ancha virtud ciencia templanza paciencia oiga y ya está la puerta se va angostando y vemos que Pedro dijo si esta cosa estuviera en vosotros no dejarais de estar ocioso ni estériles en el conocimiento de la verdad si en usted hay fe hay virtud hay ciencia hay templanza si usted hay templanza usted sabe controlar su lengua la sabe sujetar si hay paciencia si hay temor de Dios no dejarais de estar ocioso ni estériles o sea sin producir nada porque lo que tenemos que darnos cuenta mi hermano que un estéril o un híbrido nunca va a producir un año puede producir y después ya no un año puede tener gozo alegría pero después se va todo amén amén sabe que usted no puede producir nada es Dios que tiene que producir algo en nosotros amén gloria gloria a Dios por eso que el señor dijo dijo entonces vinieron a él los fariseos tentándole ve es como una persona sabe que tiene que hacer las cosas y quiere buscar algo que le ayude amén que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo entonces ¿por qué se quieren separarse? Dios lo hizo varón y hembra amén un hermano me contestaba por por messinger que se había de la casa y así vivimos los matrimonios porque no hay unidad matrimonial no enojamos y partimos por cualquier lado no tenemos carácter amén es que lo que está faltando amor amén amén tiene que haber amor amor para soportar a mi esposa y mi esposa tiene que tener amor para soportarme a mí amén porque si le digo vamos a conversar algunas cosas que yo veo que no son correctas y mi esposa le digo una cosa y se manda a cambiar había una hermana que tenía en mi casa años atrás mire hermana vamos a conversar estas cosas no me gustan y partía paré a la colita y se mandaba a cambiar que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia que Dios nos dé capacidad para oír lo negativo y para oír también lo positivo en el matrimonio se requiere carácter carácter cuando el hermano el esposo le puede decir a la esposa mira viejita o cariño o mi gatita como que mira te doy la oportunidad que me digas tú realmente todo lo malo que ves en mí o sea tiene que tener carácter ese varón porque su esposa es la mejor que lo conoce ¿dónde no va a esconderme? y luego el esposo puede decirle a su esposa quiero que me dé también tú una oportunidad para decirle todo lo malo que yo en ti se necesita ambos por eso es que carácter tiene que fundirse amén carácter mi hermano es como cuando el río el río que pasa por aquí Mapocho nace y en la cordillera nace con agua clara limpia bonita el agua y empieza a caminar hacia abajo hacia abajo y ya empieza en medio de toda esta cifulca que tenemos y ya el agua ya pasa negra pero ahí debajo de esa agua negra en medio de toda esa inmundicia esas piedras se están puliendo se están rozando una con otra produciendo el 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 ripio produciendo la anilla mi hermano y mira como y vamos llegando ya acá al monte y vemos ya el agua limpia las mismas aquí pasan sucias allá están llegando limpias y ve las piedras como se van puliendo una con otra y el matrimonio es piedra con piedra esposo y esposo tienen que pulirse aunque aquí está toda la tormenta pero si no se no se pule por eso que el hermano Brankham dijo que el matrimonio mi hermano es una victoria porque ambos se conocen el carácter ambos aprenden a soportarse el uno al otro y ambos no se enojan oh que poco amén amén ya cerré el librito si caras esto es para un pequeño referéndum amén entonces carácter ahora el esposo conoce el carácter de su esposa el esposo conoce el carácter de su esposo y ambos saben frenarse saben cuando el agua sube entonces se paran justo la esposa sabe cuando el caballo se le pone furioso al barrio y para justo porque ella quiere hacerlo pecar y él cuando ve el carácter fuerte de su esposa él no quiere hacerla pecar mejor amén 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 la vida dice ha soportado los unos a los otros amén 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 y a veces en el matrimonio no pueden conversar juntos un mismo un mismo tema una misma conversa un mismo problema porque se enojan amén 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 y por eso que el hermano Abraham dice él más bien el problema no están los hijos están en matrimonio amén no saben cuando ellos viven muy muy al lote amén cuando el matrimonio debe saberse deben conocerse el uno al otro amén amén entonces yo le digo a uno hermano y entonces como nacieron los hijos viven peleando toda la vida tiene que haber un momento que estuvieron de acuerdo amén tiene que haber en el momento que conversaron amén el matrimonio es la unidad de dos personas que se aman amén el matrimonio no están unidos por conveniencia no están unidos por deseos carnales tienen que estar unidos por la palabra amén porque la palabra es la que trae vida amén tiene que haber unidad matrimonial esta mañana usted a mí usted me puede juzgar me puede condenar por las palabras que puedo yo hablarle y puede estar cierto en algunas cosas que está diciendo pero si es Dios mi hermano y Dios hablándote hablándote a ti como esposa hablándome a mí también como esposa como la esposa del cordero y yo me engrifo entonces no hay unidad tiene que haber una unidad entre mí y Dios por eso que la Biblia nos habla en en Efesios 2 20 ya estamos en matrimonio no es 5 es 5 20 ah 22 5 22 amén gloria a Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos amén como al Señor que es lo que está haciendo usted y yo aquí en esta mañana nos estamos sujetando a la palabra puede que la palabra que esté hablándose diciendo no la esté viviendo pero me estoy sujetando y deseo que esa palabra haga vida ¿cuánto dice el amén? entonces puede que una esposa de la misma manera tiene que estar sujeta y el esposo quiere imponerse y ya se sujeta como aquí está sujeto y sujeta y no puede hablar nada a ver a ver ve ve dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer o sea el loco de esa familia es el esposo y si el esposo es loco tiene una familia loca desordenada no es cuerdo no es la culpable de la mujer por eso el hermano Branca dijo Dios nunca va a culpar a la esposa del hogar va a culpar al hombre del hogar entonces digo sáquese la venda usted y yo mi hermano y tome la rienda el hombre el que va a responder ante Dios mi hermano porque dice la Biblia porque el marido es cabeza de la mujer y si es cabeza el cuerpo está acá mi hermano la cabeza está aquí arriba porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador amén amén y así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo amén 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 digan amén hermanos las hermanas de que han calladito ¿cuánto dicen los hermanos creen esta palabra? amén maridos ahora quiero escuchar esos aménes de los maridos maridos amad a vuestras mujeres pues si la pasa retando si la pasa insultando si la pasa criticando y la llena con cita bíblica y esa pobre mujer no la entiende ¿quién es cabeza loca? amén amén no sabe ponerse en el lugar de ella ¿están contentos? yo estoy más contento amén menos más que no está mi esposa aquí tampoco está en camita mi hermano amén está escuchando el mensaje le dio una neumonía mi hermano así que ha estado muy mal traer amén así que le diga que le diga ya no me dice nada estamos bien amén mi madre fue muy altiva en su tiempo y ahora cuando voy pasa una guapita amén ojalá Dios nos ayude amén a que seamos así tranquilitos no soberbios no altivos que podamos humillar que podamos reconocer que sin Dios no somos nada amén maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para qué para santificarla habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra amén a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha amén escuchen lo que dice ahora para usted y para mí así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos amén el que ama a su mujer el que ama a su mujer a sí mismo se ama amén porque nadie porque nadie aboneció jamás a su propia carne que poco amén amén porque nadie aboneció jamás a su propia carne dice si no la sustenta amén este hombre va a trabajar sea lo que sea amén le va a dar el sustento a su esposo y la cuida amén como también Cristo a la iglesia usted y yo debemos saber que Cristo nos cuida amén Cristo nos sustenta amén porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos amén hemos nacido en el reino y somos miembros de la nueva creación amén y Dios está haciendo esta nueva creación porque la va a llevar al milenio amén y allá en el milenio no va a tener los problemas que tenemos aquí mi hermano oh que Dios nos ayude Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén ¿cuántos están contentos cuántos le dan gracias a Dios amén y el verso 33 termino por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo dice y la mujer respeto pero que nunca hablen mal amén honrelo amén lo haremos hermanas que Dios nos ayude que Dios nos dé gracias amén que ojalá este año 2019 ojalá Dios nos dé en este lugar buenos matrimonios y matrimonios que hayan nacido en el reino amén que nos saque de los problemas y que amemos a Dios amén por sobre todas las cosas ¿deseremos así? Dios no puede fallar Dios es real Dios es verdadero nos ponemos de pie amén gracias 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 cierra sus ojos y pregúntese esta mañana ¿qué haré? con lo que he oído ¿qué haremos con la palabra tuya cuando sabemos que este 2019 ha comenzado y si este es el año que tú vas a hacer una completa restauración si este es el año Señor que vas a hacer una verdadera rellenura si este es el año Señor que vas a traer un verdadero avivamiento si este es el año que tú vas a levantar genuinos creyentes parado en tu palabra si este es el año que nuestra fe tiene que subir si este es el año Señor que tu palabra dice que siete truenos darán fe a la novia para acto si este es el año que todo tiene que subir aparejanos Señor saca toda amargura saca toda hipocresía saca todo lo que estorba en este cuerpo y llénalo Padre llénalo con tu Espíritu Santo llénalo con tu Espíritu Santo oh lávanos en el vaclo del agua por la palabra haznos más limpio Señor santifica nuestras vidas apareja nuestros corazones No queremos seguir como el año pasó Queremos ser mejores Mejores creyentes Mejores ciudadanos Mejores dueños de casa Mejor esposo Mejor esposa Queremos ser tu palabra Padre Ahí está su esposa a su lado Tómele la mano a ella Y hábrele Lo que quiere ser usted con ella Que Dios saque El temperamento Que Dios saque Lo enojón Y me haga dulce Me haga humilde Aleluya Hermana Permita que este año Sea un año dulce Con su esposo Saca la hipocresía Saca la envidia Saca los celos Saca esas cosas Que estorban Y molestan Tú estás aquí Señor Si este es el año Que esperamos Un avivamiento Esperamos una transformación Oh Señor Ayúdame a prepararme Ayúdame a reconocer No quiero ser Aleluya No quiero ser Igual que el otro año Quiero ser mejor No quiero solamente Dar vuelta Una página No quiero Desarraigues todo Ah Señor Dame gracia Dame gracia Para entender Mis hijos Para poder Entenderlos Señor Para ponerme En el lugar De ellos Para no Condenarlos No sacarlos Afuera Señor Sino poder ayudarlos Señor Así como tú Me estás ayudando A mí Señor Amame Padre Aleluya Palabra Nazca Renazca En nuestros corazones Aleluya Te amamos Te bendecimos Te adoramos Señor Aleluya Alabado sea tu nombre Engrandecido sea tu nombre Amén Alemén Gloria a Dios El tiempo que me queda Padre Ayúdame a ser mejor Ser mejor creyente Señor Ser mejor esposo Señor Oh te amamos Señor Oh te damos las gracias Te alabamos Señor Permíteme Ser mejor contigo Padre Para que tú Puedas usarme Padre Amén Para que tú Puedas hablar A través de mí Señor Amén Y corregirnos A nosotros Señor No hablar Lo que a mí Me conviene Señor Sino hablar Lo que tú Sabes Que necesitamos Amén Porque tú Eres el pastor Amén De nuestras almas Amén Tú eres el pastor De nuestras vidas Señor Amén Yo no soy el pastor De ninguna alma Aquí Padre Tú eres el pastor De nuestras almas Amén 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 Y que dame gracia Padre Dame sabiduría Para humillarme Amén Para reconocer Que sin ti no soy nada Padre Amén 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 Aleluya Tú eres mi verdadero pastor Señor Amén 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 Oh tú no has vuelto al pastor Y obispo de las almas Oh te damos gracia Dele la bienvenida a él Mi hermano Que este año sea muy bienvenido Mi hermano Bienvenido a Espíritu Santo Bienvenido a mi esposo Mi esposo celestial Aleluya Aleluya Dele la bienvenida a mi hermano Oh saque todo lo malo Todo lo negativo Él en vez de toda la gloria Toda la honra Amén 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 Dele la bienvenida a él Amén 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 Gracias Gracias Cantamos mi hermano cántele a él mi hermano mantenga esa reverencia ese respeto aleluya gracias, gracias 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 Concentra su lucha y mortal Y la esposa patria de Dios vivará Si todas tus penas cesarán Morirá al dulce Jesús Volverá al dulce Jesús Volverá al dulce Jesús Seguir, si parar, y todas mis penas cesarán. ¡Gloria! 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 Riega, 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 riega esta mañana mi hermano, por palabras. ¡Que traiga fruto, mi hermano! ¡Aleluya! Gracias, hermano! te amamos te damos las gracias Padre estamos pero muy muy agradecidos tú sabes Señor que estos días yo he estado sin deseo de nada pero tú has hablado y eso reconforta nuestra alma has hablado a nuestros corazones y quizás continuaremos Señor hablando de esta tu palabra del matrimonio Señor porque vemos que tú nos estás amarejando Señor comenzamos a hablar el año pasado de los esposos y esposas que nos estaban de los hijos y las hijas y le vamos a hacer holocaustos ofrendas por ellos y ahora estamos hablando este año de los matrimonios hemos hablado allá en Pukille hemos hablado de los hornos y aquí en Santiago Señor le damos las gracias porque tu palabra porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los filos y desciende los pensamientos los cuétanos tú sabes cómo está mi matrimonio tú sabes cómo está el matrimonio de cada hermano de cada hermana tú lo conoces Señor no nos podemos esconder porque tú eres real verdadero y cada cual tendrá que dar cuenta por su matrimonio cada cual tendrá que dar cuenta por sus hijos sus hijas porque este es el día Padre es el día que tú nos has llamado el día que nos has escogido el día que estamos aquí Padre para reconocer y tomar posición de lo que tú nos has dado te amamos Señor te bendecimos te damos las gracias cada hermano y cada hermana se irá esta mañana contento Padre negocijándose que tú nos has hablado Padre que tú nos has corregido pero también yo me iré contento tú dirás contento que a medida que tú me quedas yo no me enojé que a medida que tú me hablabas yo no me sentí mal Señor no me sentí con amargura ni con enojo y no puedo reconocer que eso está en mí Señor y si tú estás hablando es porque poderoso eres para que tú lo saques Señor entonces reconozco que en mí hay un vicio hay algo contrario y reconozco que tú tienes el poder para sacarlo reconozco que yo no tengo nada para vencer pero tú eres el vencedor Padre Amén gracias Padre Amén estoy demorando nuestro hogar clamando por nuestra vida para hacer el reflejo tuyo el reflejo de tu palabra carta leída escrita no por el hombre escrita por el Espíritu Santo la palabra escrita en las tablas de nuestro corazón donde ya no habrá necesidad de tener fibra ni folleto y nuestro palabra estará en nuestros corazones tenemos la palabra hablada ese tercer jalón bajando a la novia gracias gracias te damos nos iremos esta mañana Padre a nuestros hogares tú seas guiándonos guardándonos ayúdalo hermanos que están de vacaciones y en los hermanos que van a estar saliendo seas tú guiándolo y ayudándolo Señor donde quiera que ellos estén Señor estamos aquí nosotros creyendo y deseando que tú los cuides y este varón Señor este hijo de hermano que estos días Señor se volcó para no ser asaltado y cayó eres tú el Dios grande que lo cuidará Señor tú harás algo en esa familia Padre tú también harás algo en nuestra familia de la hermana Carmen Cañete nuestro hermano Gabriel tú lo guiarás lo ayudarás Señor para que puedan salir adelante con su casa Padre y aquí hermanos y hermanas han oído esta mañana su cuenta bancaria que ella ha dado Padre para que los hermanos le positen una ofrenda Señor te amamos y te bendecimos le damos la gracia que al retirarnos Señor agradecido no iremos dándote la gracia porque tú hasta aquí nos has guiado nos has ayudado y nos has hablado gracias Padre te entrego todo este pueblo en tus manos en el dulce nombre del Señor Señor Jesucristo Amén 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 Saludos a su hermano a su hermana y nos vamos cantando Amén 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 Grande y maravilloso amor Porque es grande como el cielo azul Así de inmenso es tu infrito amor Grande y maravilloso amor Piensa en su amor Piensa en su gracia Piensa en su amor Es inigual Porque es grande como el cielo azul Así de inmenso es tu infrito amor Grande y maravilloso amor Porque es grande como el cielo azul Así de inmenso es tu infrito amor Gran y maravilloso amor Piensa en su amor Piensa en su gracia Piensa en su amor Piensa en su amor Piensa en su amor Porque es grande como el cielo azul Así de inmenso es tu infrito amor Piensa en su gracia 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 Gracias por ver el video